El 8 Margaritellita y estamos listos Partida En la última válida para el 5 y 6 La llevo zurpada queda en el último lugar Viene por la parte exterior Trueno y Agua a dominar la carrera Pero ya surge Beyoncé por el centro Y si viene a la punta Saxeda va al segundo En el tercero Naya, en el cuarto lugar Viene mejorando ahora Adriana Valle Luego lo hace Margaritellita Enseguida mejora un poco la llevo a Detectora Después quedó Trueno y Agua Enseguida mejora por la parte exterior de la cancha El ejemplar Rebirle que viene a la pelea Cuando van así en 23, 3 quintos Los primeros 400 metros Domina Beyoncé la carrera En el segundo sigue Naya En el tercero avanza por dentro Adriana Valle En el cuarto pasó Margariteñita En el quinto lugar viene avanzando ahora Por la parte exterior de la cancha Negra Estelar Y otra que trata de aproximarse desde el fondo Detectora cuando se están acercando La última curva Beyoncé domina Naya Margariteñita pasó al tercero Entre tanto desde el cuarto lugar Trata de venir a la pelea La llevo usurpada Y también Adriana Valle Cuando entran en la recta final En la sexta válida Para el 5 y 6 Beyoncé domina Insiste Naya Por la parte exterior de la cancha Naya la número 11 Viene pasando a dominar la carrera Beyoncé queda en el segundo Ahora se lanza Margariteñita por dentro Pero está muy lejos Domina el 11 La llevo a Naya La pupila de Ramón García Está en la punta Mientras tanto en el segundo lugar Insiste la número 4 Beyoncé Pero domina Naya número 11 Hace un extraño allí Pero va a ganar la carrera Número 11 Naya que está al final Ganó Naya número 11 El segundo para Beyoncé Tercera detectora El cuarto lugar es para la yegua Laura Mireya Luego Margariteñita Enseguida Adriana Valle Luego Trueno y Agua La yegua Rebinder Adriana Valle Enseguida está llegando La yegua Sac Seda Junto con el ejemplar negra estelar Y última Jessie Zimbaeva ¡Gracias! ¡Gracias! La Qué ree